Tachira, potencia informativa. También ocurrió algo bien curioso en la Dirección de Educación, una dama, un caballero, nosotros hicimos toda la experticia de rigor, ellos entregaron el informe de lo que habían hecho, debieron los recursos a la Dirección de Educación del Estado Tachira, también ellos pidieron la renuncia a sus cargos, fuimos a la fiscalía, se vino a la Contraloría, notificamos, eso cayó allí, ya están presos. La dama y el caballero, también hablé algo de eso sobre el tema de la corrupción, al final pagan los hijos, si la gente entiende que el tema de la corrupción pagan los hijos, pagan el apellido, creo que se disminuye mucho el tema de la corrupción, además que me gustó mucho cuando la doctora Omaira de León habló de la familia, el tema de la familia hay que verlo para que sea como un elemento de freno para la corrupción, y el tercer elemento es que nosotros estamos, por supuesto, evaluando cualquier contingencia y nosotros también estamos manejando como un elemento de prevención, no solamente con detenciones, sino que la Contraloría ha ido a darnos clases, nosotros hemos dado cualquier cantidad de cursos gratuitos a los directores, ha ido a la fiscalía y vamos a seguir trabajando muy bien, porque el tema no es sancionar, el tema es educar, el asunto no es tener a alguien tras las rejas, el asunto es que nadie esté tras las rejas.